Exhiben ineptitud de la Fiscalía Morelense. Una información tomada del periódico La Unión de Morelos señala que la segunda autopsia practicada por la Fiscalía de la Ciudad de México al cuerpo de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado sobre la carretera La Pera-Cuautla a la altura del municipio de Tepoztlán, reveló que la joven fue asesinada y echó abajo la investigación de la Fiscalía General de Morelos, quien aseguró que la víctima falleció por una grave intoxicación etílica que le provocó una broncoaspiración. Según el fiscal morelense Uriel Carmona Gándara, la autopsia fue practicada con tecnología de punta y aseguró que el cadáver no presentaba indicios de violencia, por lo que se descartó el feminicidio. A petición de la familia de la joven, la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una segunda necropsia, cuyos resultados fueron opuestos a los expuestos por el fiscal morelense. El fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reveló este domingo que Ariadna Fernanda fue víctima de violencia y feminicidio. A petición y con consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia que realizaron expertos de la Institución de Ciencias Forenses del Tribunal Superior, en colaboración con peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Eso fue lo que dijo. La fiscal capitalina señaló que recabó testimonios e imágenes de cámaras de seguridad pública y privadas que permitían esclarecer los hechos. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en videos de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de pruebas sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna. Eso fue lo que expresó. Pidió a la Fiscalía Morelense declinar competencia a su homóloga de la Ciudad de México y entregar las evidencias recabadas en la carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo el pasado 31 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla. Por lo pronto, fue anunciada la detención de Vanessa como implicada en el feminicidio de Ariadna Fernanda y se busca a Rautel como presunto coautor del crimen. Ariadna Fernanda salió de fiesta con sus amigos a un bar de la Colonia Condesa el 30 de octubre. Posteriormente continuó la convivencia en un apartamento donde fue vista por última vez. Esta información es firmada por la periodista reportera de la Unión de Morelos. Sí, así es, Maciel escribió esta información. La persona que aparece en pantalla es la que fue detenida ayer en Ecatepec, Estado de México, y por ahí no sé si se vea una imagen, una fotografía del fiscal. Cuando este, el viernes, ahí está, mire, el viernes creo que ella es la fiscal contra feminicidios, luego sigue el fiscal general y el hombre de blanco es el encargado de los servicios periciales, los que casualmente están encabezando la exhumación aquí en las fosas de Jojutla. Los que presentaron con lujo de detalles y con pompa y circunstancia el resultado que decía que la muchacha había muerto por una broncoaspiración cuando una autopsia más completa reveló que había sido asesinada a golpes. Es terrible, este es otro golpe más para el escaso prestigio de la fiscalía, que del 100% de carpetas iniciadas, o sea, de las denuncias que se presentan, solo el 3% o menos de esa cantidad terminan en una sentencia. Pero bueno, es terrible.